¡Bueno gente! ¿Cómo estáis? Ya hemos hecho un país 3, la expansión de Warchief. Estamos en acto 2 y lo empezamos en el anterior vídeo, empezamos en acto 2 y ahora vamos a seguirlo, ¿vale? Terreno Sioux. Pone Chaiton y Holme, o Holm, han asegurado el sendero, pero varios grupos de colonos están aumentando, no, aumentando no, están aún amenazados por las invasores Sioux. Aumentando, tío, ¿qué coño leo? Continuar. Aumentando, tío, ¿qué se ocurre? A mí, obviamente. En teoría quedan unas 6 misiones, si no cuento mal, con esta 5. De esta expansión, luego han creado otras expansión más. La guerra en el nube roja, así que queda un juego parado. Murió ese, va a morir. No, sí, murió ese. ¿Por qué están tan enfadados los Sioux? No sé, pero llevan días persiguiéndonos. Vienen muchos más hombres detrás. Ayúdanos, por favor. Vacas. ¿No tengo un maldito centro humano? Deberíamos intentar contratar más hombres aquí en el bar. En el bar. Este. Posada de dragón rojo de pi. ¿Y a quién creo, tío? ¿Uno de cada? ¿Cómo va esto? No tengo nada para nada. Solo para uno. Si eso me lleva uno. Cero de Dios, salvado, cero de menos. Los Sioux nos atacan. Vale, vamos para allá. Pero tengo apenas gente, tío. Hombre, tengo uno. Vale, vamos a salvarle, ¿no? A ver si llego. Hombre, si vais por el camino contrario, a lo mejor no, eh. Venga, matarlo, tío. Me dudo que va a matarlo. Vale, tengo tres más. Bien. Vamos a juntaros aquí, por ejemplo. Vale. Vamos a ver. Rescatamos a algunos trabajadores. Deberíamos salvar más. 120. Deberíamos poner a esos trabajadores en las minas para conseguir más monedas. Cierto, cuestan oro, tío. ¿Qué es tu comando? A ver, dejar esta mierda y coger oro, tío. Claro, coger oro y ya está. Solo cuesta oro, así que es mortal la comida. ¿Qué es mortal la comida? Hombre, puedo crear ocho de estos, ¿sabéis? Bueno, son seis. Vale, bien más. Son dos. Bato a uno. Ya son uno. Y ya está. No sé contar, eh. No vale. Inténtalo. Tú inténtalo. Mejoro esto. ¿Qué es lo que necesitas? Uno menos. Y dos menos. ¡Halo! Te tengo cuatro más. Perfecto. Comanchero. ¿Y dónde vienen mis...? He creado... WTF. Estoy listo. Lo haré. Voy ahora. Lo haré. Vale, vale. Voy ahora. Lo haré. Estoy listo. ¿De acuerdo? Sí. Claro que lo haré. ¿Vale? Queda más gente. Renegado. Este no sé qué es. Y hago un poco de cada, ¿sabéis? Vale. Son tres. Voy a matar a este Kevlar. Vale. A las minas. Matarlo, por Dios. Vale. Ven, llevo ocho. Esto es once. Hago tres más. Muy bien. Llego un poco de cada, tío. Un poco de cada. Defenderemos este lugar con nuestras vidas. ¿Qué necesitas? Claro que lo haré. Son dos solos. Vale. Hemos encontrado el escondite de la banda de Hall y de Wall. Llevan tiempo causando problemas por aquí. Escondite. Claro que lo haré. Ok. Vale. Estoy listo. Vale. Ahora mira. ¿Qué es tu comando? ¿Qué necesitas? Pum. Estoy listo. Sí. Sí. Ya está. Está tu visi, tío. ¿De acuerdo? Sí. Fácil. Ya un momento. Ya hago más gente. ¡Salvadnos! ¿Qué necesitas? Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! yo voy a 11 y con estos 4 mas, pues es 15 solo que hay gente tío por lo menos que son muy lentos tío macho que hay que seguir mas rapido en favor osea a lo mejor no, va a morir uno tío pues nada cuando queráis en todo eso ahora ha muerto uno, que bien verdad, que bien dios, soy super genial tío genial no puedo en todo tío Oh, a ver, me agobian, tío. Pues nada. ¿Esta gente no hace nada? Bueno, dos a la vez, ¿en serio? Ok. Ok, pues. Vale. Ah, páralo, es tú solo. Qué risa. ¿Qué cuánta gente tengo aquí, pues, tío? Nada, por favor. ¿Estaba un puto lío en mente? Ya, ya. Bien. Bien, no puedo morir. ¿Y esto? ¿Vamos a parar esto? No es por reparar. Hmm. Uy. Rescatamos a cuantos aldeanos pudimos. Construyamos puestos comerciales y el ferrocarril para asegurar la región. Vale. Bien. No hay más que rescatar. Bien. Mi misión. Bien más, tío. Vale. Hace aquí una de estas. No me llega. Obviamente. Venga, hombre. Ahí está. Podéis defender esto. No sé. Se me han dado dos veces. No pasa nada. Oh, refuerzo. Gracias. Cañones. Sí. ¿Qué es tu comando? Esto. Y luego. Aquí. No me llega. ¿Qué hago? Estoy listo. Vale. Se ha costado, ¿eh? Estoy listo. Estoy listo. Sí, estoy listo. Bien. Madera. Venga. Lo reparo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que me puedes comer, ¿sabes, no? Pues eso. Estoy listo, ¿sabes? A ver. No me llega. Vale. Ahora me bajaron, tranquilos. ¿Qué? ¿Por qué a mí? Oye, ¿por qué me atacan por todos lados? Pregunto. No he preguntado un tanto tonta, pero vale. A ver, compañeros. No he preguntado. Hijo mío. ¿Por qué? Bueno, pues nada, me divido, tío. Me divido y ya está. Venga. Divido, a ver si llega hasta algún día aquí. vale hago más gente por aquí no tengo un poco, no pasa nada vale 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 entendido ya, bien ya bueno que no me llega cachis a ver si este se levanta de una puta que no paran de atacar uy tengo ferroviarios por aquí ir aquí no voy ahora uy no 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 claro toda la puta vida que hay que hacer por cierto construyete puertos comerciales y mejora el transporte vale, es que no me dejan, no me dejan tío, no me dejan no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan tío socorrito please en serio tío, de verdad, me lo está comentando me comentas que no doy abasto con todo lo que mando joder es que mira tío anda para arriba todo reparo no puedo aclar bueno cuando queráis dejáis de tocar las polas tío tenen ánimo no no me dejan parado por aquí en serio uu, mejorado Bien defendido, perfecto No, repara esto Y repara esto No me dejan hacer nada Vale Macho, porque te mueves siempre Me agobio, tío, me agobio solo, de verdad Me agobio completamente solo Es acojonante Es acojonante Vamos a ir ahora No sé, ya ha recuperado en serio Vamos, tío, antes de una puta vez No sé Bien, no me he ofendido esto, tío Buah A ver, dame lo cuentas Pues nada, tío, uno que muere, otro que viene Y así va la cosa No sé qué hacer, tío Voy a perder este, en serio Es que no de abasto, tío No hace más que atacar, 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 atacar Y así todo el puto rato Bien ¿Fijáis? ¿Os fijáis o no? Oye, podéis atacar ya, ¿no? Joder mío, que les cuesta atacar Luego está el pavo que construye Aquí, vale Menos mal Menos mal Joder El perfil está terminado Joder Nacho, qué pasada, tío No da abasto, eh Joder Amelia Buen trabajo, hijo Madre ¿Cuándo has llegado? Esta mañana Hay un largo trecho desde Boulder City Pero no quería perder la inauguración de la estación No lo habría logrado sin mi amigo Billy Holm Nos conocemos Creo que intentó cortejarme Para esos guerreros Sioux Era algo personal Estaban furiosos Los Sioux no son como imaginaba Me dijiste que mi padre era muy pacífico Y lo era Los Sioux son como cualquier raza, Chaiton Hay gente buena Y gente mala La paz entre los colonos y los Sioux No durará Nunca ha durado Pero es paz Aunque pasajera Entonces Chaiton es el hijo De la hija De John Black Cojonudo A ver, a elegir nuevas arajas Esto, por ejemplo Bien, pues nada más Vamos a pasar la misión Aunque bastante justo Es que Que agobio, tío Es que es acojonante La cantidad de peña que venía Bueno, está pasada Así que nada más Pese a gusto Hasta pronto No 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 Gracias por ver el video.